Gracias. En segundo lugar, quiero decir que las palabras que he oído con respecto a mi trayectoria son absolutamente excesivas y que yo no estoy tan seguro de ser un poeta embajador y un embajador poeta. Lo que soy es simplemente un diplomático que hace lo que puede y que ha hecho alguna que otra incursión en el vasto mundo de la poesía, pero muy tímida, muy tímida. Lo que sí puedo asegurar es que abro la poesía. Y por último, antes de comenzar a leer. Yo creo que una cosa importante de un poema, desde mi punto de vista, es que tenga la capacidad de transmitir algo a quien lo escucha en este rasgo o a quien lo lee y escucha, como vamos a hacer aquí, transmitir algo. Por eso yo voy a decir una frase, pequeñita, pequeñita, diminuta, sobre cada uno de los poemas que voy a leer. Y con esto acabo y empiezo a leer. Yo creo que los poemas no tienen por qué explicarse, pero bueno. No sé, a lo mejor se contextualiza un poco o transmito mejor. Me siento más cómodo en este. Bueno, el primer poema se titula «Un solo instante» y lo que quiero decir con él es que todo en la vida merecerá todo. En el primer poema, que es un solo instante, un solo instante, un solo instante. No es un solo instante, un solo instante, un solo instante, un solo instante. Ni cada una de las que ya se fueron para siempre. No es inútil el barro, ni el tiempo, ni el amor, ni el diálogo siquiera, mudo ahora, de dos cuerpos desechos por los años. Nada es vano, ni para el aire, ni para el agua, ni para el fuego, ni para el agua, ni para el fuego, ni para las raíces. lo podría haber llamado descojamiento, no sé, lo que yo siento ante las personas que entregan toda su vida por los demás. Yo siempre me acuerdo cuando pienso en las personas que entregan toda su vida por las demás, por los demás, a una experiencia única en la humanidad pública, que son los visionarios. Gracias. Hicieron la posibilidad de reanimar con ellos que están en algunos países africanos y le sacaron impresionantes Dice así Darlo todo, 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 como la lluvia se da sobre el paisaje, como la tarde se da sobre sí misma, subsistiendo a la gloria de un instante de luz o de divismo. Darse como se entretan las cuerdas al teclado, trepando en cada nota al ámbito más puro e invadiendo, elevando en el alma la emoción de una sonata exuberante orale. Darse, darse en el beso o en el llanto, en la oración sencilla y cotidiana, en la solemnidad del vino compartido, uva para el misterio de la noche y para las cosechas y los años. Diluirse en la luz de todos los caminos, no sentirse culpable, ir buscando acomodo, no en cualquier rincón, sino en el mismo valle, en la misma casa de todos los regresos, el idéntico espacio repetido. Que no nos interpene la luz y que así no nos duela o nos asombre. Darlo todo, ya es hora de ser partícula tiento, grifla de hierba, gota, purificada memoria, amor recuperado para siempre o nada. El tercer poema se titula La memoria y el frío y, bueno, son unos recuerdos de cuando mi mujer era la clara y yo éramos más jóvenes, digo más jóvenes, no jóvenes, y vivíamos, bueno, vivíamos donde vivimos ahora, en una casita en Viva de Seca, colgando del barco, al borde de una cantilada, un pobrecito detrás del barco, que se llama Terexpress. El perfil de tus manos, resumiendo la tarde en mil explicaciones, dibujando un verano de luz inmaculada, de manzanas maduras, de lagartos y de hechos junto a la cantilada. No sé si aún recuerdas cómo ha pasado el tiempo, qué resuelta ilusión nos anegaban, qué tierno era el verbo, qué joven tu risa, qué ofrenda la vida constantemente inaugurada. Nos preguntábamos en torno si era el mar quien definía el contorno de la tierra o la costa más bien quien imponía sus límites rocosos y negros a las horas. Y al final daba igual. Era todo un hacerse, un levantarse, una victoria feliz del alba hasta la noche, el sol y los ánimos de España.